El juez atento y espera el momento indicado para ordenar la salida de esta prueba, 1300 metros la distancia a recorrer, las 7 competidoras en acción, partida, en la segunda competencia del programa retrasa la suprema con la de Boris, quedan en las últimas posiciones, la gran esperanza, viene a la delantera con un cuerpo, ataca mi guajira dorada hacia el segundo lugar, tu riddle, hoy en velocidad y bastante cerca, corre en el tercero, en el cuarto viene avanzando por fuera Dulce Abril conjuntamente con princesa Suzette, la suprema en el penúltimo, última la de Boris, del primero al último hay 3 cuerpos y medio cuando vienen recorriendo el primer cuarto de milla en 23 segundos, 2 quintos, al frente la gran esperanza a la presión de mi guajira dorada que corre en el segundo, a cuerpo y medio en el tercero anda tu riddle, ahora queda 2 cuerpos, en el cuarto princesa Suzette en el quinto Dulce Abril, seguidamente la de Boris, la suprema en el último lugar, 600 metros para el final, al frente la gran esperanza, mi guajira dorada sigue en el segundo persiguiendo la pontera, mejora princesa Suzette por fuera, si el tercero tu riddle trata de buscar la segunda línea cuando entraron a la recta final, 47 para la media milla, la gran esperanza entró adelante en la recta, princesa Suzette corre en el segundo, mi guajira dorada se quedó en el tercero, Dulce Abril se lanza en firme por fuera, en los 250 metros finales al frente la gran esperanza, pero princesa Suzette por la parte externa corre mucho, princesa Suzette viene emparejando y pasando a sorprender la segunda del programa con Michael Rodríguez, la de Ramón García ganó el 3, princesa Suzette, en el segundo la gran esperanza, tercera la de Boris, cuarta tu riddle, quinta Dulce Abril, penúltima mi guajira dorada, la suprema arriba en el último puesto, corrieron las 7 inscritas, princesa Suzette sorprende en la segunda prueba del programa, primer triunfo en dos presentaciones, para la nacida y criada en el aras Paumar, hija de King Thinking en su carita por Thunder Ridge, parciales 23-2 en los primeros 400, 47 en 800, 73-2